Que se trata lente como gente, no te gusta Quieres vivir como potera, nunca desbocada Puedes largar el tema de verdad, ya no me asustas Pacheco es fruto, la centro en otro portal Quiero decirle que aunque me llegue de amadadura Que este cuantillo con las mulas que nos juntan A mí los buenos no gustan ni tundura No chiquitita, yo sigo en moda la junta Ya me recuerda que tú no sabes realidad Sientes vacina y no dejas de preparar En esta broca de cualquier sobreviento Puedes largar el abismo que lo corral Yo que soñaba un día de por la luna Y con una tiempa que diera amor sincero Pero con un tiro no voy a la pastura Pues me saliste con los cascos muy ligeros Ya me adicué a mi paquete No sabes de negra Sientes vacina y no dejas de negra Eres tan blanca que cualquier...